Esta poderosa, mierda es candelosa, eso no dice mierda, candela, fue, 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 where it go, todas esas babies que se reporten a la pista, di what, como tu te llamaste donde tu eres, dame tu numero para entregar contigo el nombre, estamos pendora, media encantadora, abra mucha, el diablo, esta es hermosa, saludos, nosotros somos la familia Recio, hoy tenemos un video muy, 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 muy diferente para ustedes, vamos a estar haciendo el concurso de Daddy Yankee y yo, Mami y Melvin vamos a estar cantando la canción dura de Daddy Yankee, lo más chistoso de este video va a ser que nosotros no sabemos ninguna de las líricas de esta canción, la canción va a estar sonando por la computadora y nosotros vamos a estar leyendo las líricas, solamente sabemos cuando dice dura, 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 esperamos que ustedes disfruten, fue muy, muy, muy interesante, también fue un video muy chistoso que yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho, ustedes saben que Daddy Yankee, él canta muy rápido en las canciones de él, va a ser un, muy interesante, muy interesante, viendo como nosotros tratamos de cantar la canción, y abajo en los comentarios, ustedes ponen quien fue, que ustedes creen fue el ganador, si fue Amanda, Melvin o Jacqueline, la persona que lo hizo mejor, ya ustedes saben, disfruten el video, y los vemos en la próxima, bye, bye, y aquí vamos con Amanda Recio con la canción, dura, dura de Daddy Yankee, vamos, candela, fue, 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 todas las babies que reporten para la pista DIY, cuando yo la vi, dije si esta mejor para mí, perdóname, te lo tenía que decir, estás dura, 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 que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien, estás dura, mamacita, te fuiste de mi ventura, mira cómo brilla tu piel, estás dura, dímelo, 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 cómo es que estás dura, yo te doy un 20 de 10, estás dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tiene a nadie, vente pa' mis brazos, caile, ese perfume te siente en el aire, algo como Argentina, tráeme de bueno aire, está poderosa, mierda, escandalosa, eso no dice mierda, eso es que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo en la esposa, tiene el toque, el toque, el toque, miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, estás dura, 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 que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien, estás dura, mamacita, te fuiste de mi piel, es dura, dura, mira cómo brilla tu piel, estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que estás dura, yo te doy un 20 de 10, estás dura, 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 me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquinando en un pam, 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 si me dejas en esta curva te doy pam, 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 tu belleza retumbaba el pam, 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 uno, dos, tres, vamos a darle envidia en esta calle, saludos a toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto, cuando yo la vi, yeah, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, estás dura, 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 estás dura, estás dura, mano arriba, porque si te ves bien, estás dura, mamacita, te fuiste de mi piel, dura, mira arriba, como tú tienes, estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que es, estás dura, te doy un 20 de 10, estás dura, 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 tú tienes el size, otro como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, boom, bye, bye, que tú tienes el size, otro como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size, otro como tu mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el size, otro como tu mami, no hay, pégate, dale, bye, bye, retumbando las bocinas de seguro, Daddy Yankee en el disco duro, hurray, que pa' esta liga no se asumen, dura, 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 ahora viene Melvin con la canción, dura, Daddy Yankee, dale, dale, no se la sabe, candela, fue, 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 fuego, ahí va, ahí va, todo esos babies que se reporten a la pista, di guay, me gusta mi reggae, cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera pa' mi, perdóname, te lo tenía de decir, está dura, 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 Que estás dura, mamá arriba, porque tú te ves bien, estás dura Mamacita que fuiste nivel dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que ves, estás dura Yo te doy un 20 de 17, estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, espero de mi baile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los buenos aires Esta poderosa media escandalosa Hablo muchas mujeres, pero tú eres otra Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren, en materia, en visión especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname que lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Dura, dura, dura Que estás dura, mamá arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita que fuiste nivel dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que es, está dura Yo te doy un 20 de 17, estás dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese pam, pam, pam Si me intercambina de la pam, pam Si me deja ese curva de los pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé esta para comerte bien ¿Y te gusta cómo me... ¿Qué? ¡Damn! Pam, pam Tu venías a retumbar Las otras en la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia Dejete, cae al... ¡Damn! Vamos rápido Dame el número para entrar contigo en detalles Y tienes el toque, toque, toque Parece una estrella formando el alboto Tienes el toque, toque, toque En calle de internet Cuando subes la foto, cuando la vi Dije si esa mujer fuera pa' mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, dura, dura ¡No, off! Que estás dura, mano arriba Porque tú te ves bien Estás dura, mamacita que fuiste nivel dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de fiesta, dura Dura, dura Tú tienes el size Otra como tu mami no hay Pégala, dale, boom, boom, bye Tú tienes el size Cómo hay un boom, bye Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el size Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el size Otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Retumbando las bocinas del seguro Y aquí el disco duro Urbán y rompe Dura, dura, dura Eso fue mierda Aquí viene Jacqueline con su versión de dura Vamos allá Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura Dura, dura Dura, dura, dura Dura Que estás dura Mano arriba porque tú te ves bien Estás dura Mamacita, tú fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Estás dura Dímelo cómo sé Estás dura Yo te doy un 20 de fiesta Estás dura Dura, dura Dura Tú eres la mamacita Que la máquina de baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo Caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina Tú me traes los buenos aires Estás poderosa Me llamo escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si tú eres un delito Eso quedes que está hermosa Te haré toda mi cama Te pongo la esposa Tienes toque, toque, toque Mira el material Edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura 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 Tú estás dura Mano arriba porque tú te ves bien Estás dura Mamacita, te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Estás dura Dímelo, dímelo Cómo estás dura Yo te doy un 20 de 10 Estás dura Dura, dura Me gusta cómo mueve Este ram, pam, pam Mi mente maquinando Es un pam, pam, pam Si me dejas en esa curva Te doy un pam, pam ¿Cuál es tu secreto? No sé, guajote Me gusta cómo mueve Este ram, pam, pam Mi mente maquinando Es un pam, pam, pam Si me dejas en esa curva Te doy un pam, pam Tu belleza retumba La otra la tumba Uno, dos y tres Vámosla, dale La envidia Se calle Saludo a todas las neras Que se paralizan en la calle Cómo tú te llamaste Dónde tú eres Dame tu número Para entregar contigo Y tienes el toque-toque Parece una estrella Formando el amor Tienes el toque Toque, toque, toque Se calenten Cuando subes una foto Cuando yo la vi O sea, mejor Me calenten Yo no sé cómo Daddy Yankee lo hace Eso está fuerte, rápido Daddy Yankee es el duro ¡Familia Recio! Cuando yo la vi Él le dije Mami, tú vas a ser para mí Perdóname, te lo tenía que decir Óyeme, oye, tú estás dura Dura Dura, dura, dura Que estás dura, mami Mi mano arriba te tenía que decir Está bien, mamacita, disfrútate el nivel Dura, mira cómo baila tu piel Estás dura, dímelo, dímelo ¿Cómo es? Dura Te lo voy a decir, te voy a dar 10 Dura, dura, tú eres la máquina La máquina que baile, baile Tiene, tiene que darme un abrazo Y que baile, perfume Este aquí es el aire, te fui todo a Buenos Aires Tú me traes, bueno, aire Estábamos pendora, media encantadora Abra mucha, el diablo Pues, estás hermosa Te arresto y te llevo a mi cama Y te pongo la esposa Tienes el toque, toque Miren qué material, editoso especial Tienes un toque, toque Perdóname, te lo tengo que decir Estás dura, dura Dura, 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 dura Mano arriba, porque tú eres bien Mira cómo que ando cantándole con Javier Míralo, dura Mira cómo brilla tu piel Estás dura Dímelo cómo es Estás dura Te lo vine a decir que te doy un 20 Dime 10 Como mueve esa Ram, pam, pam Mira cómo mueve el Ram, blam, blam Me dejas la curva Y ya ¿Qué parece? Pan, ram, bam, pan Blam, blam, blam Curva te lo doy Mami, me ganaron los hijos y la mujer Te olvido, me ganaron no me salió pero hice el intento esperamos que el video les guste a todos ustedes y que sea su agravencia en su casa esto es la familia Rezo en karaoke dura, dura mi respeto para ti pana pendiente el premio de los 200 dólares el primero de marzo